Y para el tercer segmento de nuestro programa me resultó muy llamativo y que no podíamos dejar de pasarlo por alto todo este tema de la demanda que le hicieron al propio canal de noticias uno de los canales de noticias más importantes la verdad también se ha dicho desde el punto de vista comunicacional y la comunicación política en Estados Unidos como es el caso de Fox News se conoció el trámite y el inicio de una posible judicialización de esta demanda que hiciera la propia Dominion Voting System sobre este tema tan polémico que ha traído de cabeza a la opinión pública estadounidense sobre todo desde la propia elección del 2020 y que son estas acusaciones infundadas de fraude electoral y sobre todo lo que uno pudiera entender como el uso de la mentira como instrumento no tan solo de agitación política sino también como modelo de negocio de un medio de comunicación entonces claro aquí hay muchos elementos sobre lo cual analizar ciertamente se supo pues que la demanda inicialmente arrancaba con una petición de resarcimiento de daños a esta empresa que la propia empresa valoraba en 1400, 1500 millones ahorita no tengo muy clara las cifras son realmente variantes y al final lograron llegar a un acuerdo aproximado de 800 millones de dólares lo cual es llamativo el propio comunicado de la Fox News en el que sale así como bueno nosotros hemos salvado el clima de estabilidad en estabilidad política en los Estados Unidos y por el bien de todos bueno decidimos pues así como una como una una concesión graciosa de de un actor que bueno se entiende como un actor político ¿no? prácticamente en ese contexto Manolo me gustaría un poco tu valoración sé que para digamos la perspectiva hispanoamericana son es una dinámica un poco chocante ¿no? sin embargo ciertamente pues creo que esto merece una una mirada una mirada analítica ¿cómo lo ves tú Manolo? bueno yo a mí me ha producido dos si se quiere tres tres efectos el primero bueno es la confianza en el Estado de Derecho de una manera o de otra es decir el que el que pueda haber un órgano independiente razonablemente independiente que pueda dirimir en una cuestión tan sensible como es esta como muchas otras cuestiones o sea yo creo que esto es una lección importante un Estado de Derecho un poder judicial independiente que actúa de acuerdo al debido proceso y toma una y facilita una resolución de un problema este es el primer tema el segundo tema tiene que ver con la técnica en lo electoral es decir y esto más cada vez más que estamos enfrentándonos a a la invasión a la llegada irrestricta de todo lo virtual o sea estamos muy cerca a poder votar desde nuestros domicilios a través de nuestro celular con determinados códigos de seguridad y sin tener que ir al colegio electoral eso está muy claro si se puede hacer una compra a través de la tarjeta de crédito por varios centenares o incluso miles de dólares es imposible no pensar que las elecciones se van a poder hacer también de una manera virtual y esto supone que hay que mejorar todos los mecanismos de factibilidad pero también de generación de confianza de este proceso y esta es la época en la que estamos y tercera cuestión si se quiere más en un nivel más de pensar en el futuro de la democracia es las posibilidades de superar la simple idea de la representación e incorporar la idea de una participación prácticamente permanente a través de mecanismos virtuales claro y que ciertamente toda esta dinámica que está ocurriendo también acontece en un momento donde en el marco no tan solo la política se dirime en los congresos en los colegios electorales o en los debates presidenciales también hay un componente mediático comunicacional y ciertamente este tema pues aviva esa muchas veces esa imagen que ciertamente la verdad también se ha dicho pues se ha hecho como muy burrosa en los últimos años de dónde dónde están las fronteras entre el entretenimiento la libertad de expresión y también la desinformación vemos con mucha preocupación sobre todo los hispanoamericanos cuando miramos a la dinámica comunicacional en los Estados Unidos y vemos como el tema incluso el propio acuerdo en el que llega esta empresa pues con Fox News no implica una disculpa pública sino simplemente pues es como nada hace suponer obviamente hay un escarmiento pues obviamente 800 millones no es algo no es una cifra sencilla de asimilar para cualquier empresa pero ciertamente deja ahí latente la preocupación de lo que esto pudiera significar de cara al futuro quizás no sea esto no ataque directamente el foco de esta preocupación que es básicamente la posibilidad de que el desinformar se convierta en un modelo de negocio rentable de 800 millones que quizás sea un costo colateral asumible ¿cómo lo ves tú Marisabel sobre todo considerando tu experticia en medios de comunicación aquí en Estados Unidos? Bueno lo que pasa es que el tema fue que se presentó ante la opinión pública que este caso por una parte podía afectar el ejercicio de derechos fundamentales la libertad de expresión la libertad de prensa entonces en algunos casos había esa preocupación pero por otra parte había la necesidad de alguna forma de lograr castigar a quienes han utilizado los medios de comunicación en este caso Fox y hay otras otros medios que han utilizado su digamos autoridad para difundir mentiras desinformación y mala información incluso hasta el tema de las medias verdades el tema de no ser rigurosos con la editorialización de la verdad entonces el problema es que para muchos hay una frustración al menos en medios de comunicación que no son alineados al sector conservador hay mucha frustración porque ellos pretendían que Dominios asumiera la lucha por la defensa de la democracia y el error está en no entender que Dominion es una empresa Smartmatic es una empresa hay otra gente que está que es parte de este de este asunto porque esto no termina aquí viene la demanda de Smartmatic que es por 2.8 2.4 2.8 billones de dólares es decir aquí la sanción es financiera aquí la sanción es moral y la audiencia de Fox no tiene idea de esto ellos no tienen idea no solamente porque Fox no se los dice sino porque si ellos lo ven en otro medio ellos no lo van a creer ellos van a creer es lo que Fox les dice entonces lo que hay que entender es que aquí por una parte hubo un juicio por difamación y el juicio fue el acuerdo fue logrado extrajudicialmente fuera de para evitar precisamente que Fox y sus dueños y sus estrellas tuviesen que pasar por todo esto porque iba a ser un asunto público claro y que de alguna manera pues representa no tan solo desde el punto de vista del derecho un elemento de jurisprudencia muy importante iba a ser incluso todo pintaba pues aquí iba a ser una batalla judicial de muchísimas implicaciones en lo cualitativo y también en el tiempo iba a ser muy costoso para ambas partes pero también es interesante lo que acaba de mencionar también Manolo sobre todo viéndolo desde la perspectiva del estado de derecho y que bueno ciertamente esta es una dinámica que no es exclusiva a Estados Unidos también en América Latina muchas veces vemos este tema reflejarse y que bueno esto también sirva para de alguna manera se sepa pues que que hay esa posibilidad de poder de poder exigir responsabilidades en temas tan sensibles como el tema de la información no tan solo electoral sino también política así que bueno mis queridos se nos ha echado el tiempo encima muchísimas gracias por su tiempo por sus apreciaciones y bueno por la naturaleza de todos estos temas muy probablemente vamos a volver en las próximas semanas a seguir examinándolo en mirada semanal así que bueno será hasta la próxima semana bueno hasta la próxima un abrazo hasta aquí te interesan los temas que hemos abordado puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like compartiéndolos comentando y suscribiéndote al canal el audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com barra podcast y en las principales plataformas de audio subimos videos nuevos todas las semanas así que nos volveremos a ver muy pronto en las próximas semanas de la próxima semana y en las próximas semanas de la próxima semana